Ok señores, aquí estoy con otro trabajito Vine a reemplazar un alternador de una 2007 Nissan West Es el 3.5 Hace poco acabo de reemplazar una de una Nissan Moreno Pero este es diferente, este es una 2007 Nissan West Igual es el mismo motor También hay que hacer el mismo trabajo Yo no quito el compresor, que el compresor está aquí Yo me evito de quitarlo Porque ya mire que me sale más fácil estar quitando Quitando lo que es el fan, quito todo el fan La batería, lo que es lo de la batería Y me evito de quitar muchas cosas Entonces, este, pues, aquí A ver, vamos aquí Si ven aquí, ahí está el compresor ¿Verdad? Ahí está el compresor Ahí está el compresor Ahí está el compresor Ahí yo meto la mano Yo me la rebusco ahí Para, para, este, sacar ese tornillo Y por ahí mismo lo meto So, no me tuve más que menos de una hora Y el entrenador ya salió Ok, so, así que, pues, si a alguien, este, digamos Le toca reemplazar Ahí le doy este secreto, ok Mi nombre es Noel Matute Este, busquenme en YouTube Y estamos en contacto Ahí vamos